Dos razones por las que sientes dolor al tener relaciones sexuales, foto, unsplash hacer el amor debería ser todo un placer y gozo, pero para algunas mujeres es un tormento y no porque no quieran a su pareja sino porque sienten dolor en su zona íntima al tener relaciones sexuales. Dos razones. Aunque es un problema que aqueja al 20% de la población femenina, muchas prefieren aguantarse y no decirle a su pareja, incluso tampoco van al médico a una revisión para saber si todo está en orden. Ese dolor que sientes podría estar asociado con vaginismo. El vaginismo es una afección poco común que hace que la penetración durante el sexo sea dolorosa e incluso imposible. Endometriosis. Los síntomas de la endometriosis varían y la intensidad del dolor no está directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad. Esto ocurre porque el tejido que crece normalmente dentro del útero aparece fuera, incluso puede desarrollarse en los ovarios trompas de falopio e intestinos. Foto, UNS, las otras razones de que te duela tu zona íntima. 1. Por falta de lubricación durante la penetración. 2. La irritación vaginal causada por el uso de tampones, duchas vaginales y jabones perfumados. 3. La penetración también es dolorosa cuando existen infecciones o inflamaciones. 4. El dolor durante la penetración puede también ser causado por alguna reacción alérgica a algún método anticonceptivo. Estos dos padecimientos sí tienen solución y en la mayoría de los casos mejoran con terapia sexual y con el uso de algunos lubricantes. 5. De hecho hay parejas que han optado por descartar la penetración durante sus encuentros íntimos y realizar algunos juegos y otras posiciones en donde no involucren el coito para evitar el dolor. 6. La terapia es muy buena ya que ayudará a ambos a liberar esa tensión y a fortalecer su relación ya que tener intimidad no es lo principal pero sí es fundamental. 7. Versículo 18 No olvides visitar a tu ginecólogo para que te dé un diagnóstico exacto. 7. A la WOR Sharon 9. Mensaje favor